Te relajaste Y entras en una nueva, nueva era junto a nosotros Junto a nosotros Sabes, sabes, nuestras almas quedan contigo Contigo Mijos, ¿vamos a bailar? ¿Te vas a bailar? Feliz A mí no me gusta el vino Ni tampoco el agua Tiene que a mí me gustan las guabras De los 15 hasta los 20 Y seguimos con la tumba Beso Así es Los claveres en el agua no se pueden marchitar Los amores que se quieren no se pueden olvidar Los claveres en el agua no se pueden marchitar Los amores que se quieren no se pueden olvidar Con sentimiento Con sentimiento A mí no me gusta el vino Ni tampoco el agua Tiene que a mí me gustan las guabras De los 15 hasta los 20 A mí no me gusta el vino Ni tampoco el agua Tiene que a mí me gustan las guabras De los 15 hasta los 20 Y esa butita, maestro ¡Oooh! 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 ¡Uipa! ¡Chuprima! ¡Chepapa! ¡Oooh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, 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 churay, churay! Y como decía mi abuelito Jari jari carajo ¡Vueltecito, vueltecito, vueltecita! ¡Ay, pararás de tu llamar! ¡Ay, que iguales hemos tomado! ¡Ay, pararás de tu llamar! ¡Ay, que iguales hemos tomado! ¡Ay, vos con chicha, yo con trago! ¡Ay, vos primero te has chumado! ¡Ay, vos con chicha, yo con trago! ¡Ay, vos primero te has chumado! Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Cúrate, 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 guambritos Y esa guatita ¡Yis, yis, 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 yis! ¿Cómo se baila? ¡Ah, sí! ¿Cómo se goza? ¡Ah, sí! Me pasó una cosa y me siento muy mal ¿Qué te pasó? Terminé con mi novio ¡Uh! ¿Cómo así? Ya sabía ya que iban a terminar ¿Qué pasó? Este mar no vale la pena Ha sido guapísimo Marta No, pero yo así te dije Vamos, escaso, ya que vamos a hacer Es la misma Vamos, pues invítame a Alito Vamos, vamos Vamos a conversar ¿No quieres un cafecito? De un Vamos, vamos Primer amor nunca se olvida ¡Hasta, chao! ¡Ah, sí! Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Solamente vengo a decirte Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Libre te quedarás Ahora que todo ha terminado Libre te quedarás ¿Qué tal, loco? ¿Qué fue? ¿Qué acá? Que mal vaya Aquí, bastante ¿Y qué te cuentas? Nada, hijo Está un poco preocupado ¿Qué es que pasa? Que se ha terminado Con ella ¿Sería, será? Ya te contaría ¿Qué tonteras, hijo Eso ya está hecho bomba ya Pero, niúca está ganando Con ganga Baitas Claro, baitas Baitas Baita y la garganta ¿Qué pasa? Niúca, ya, ¿eh, chad? No será fácil de la mía Que de mí te olvides No será fácil de la mía Que de mí te olvides Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Aunque pretendas ignorarme Fui tu primer amor Tranquila, ve, no pasa nada Ay, es que él era mi primer amor Y santa, y santa, y santa Y santa, y santa, y santa Y santa, y santa Ay, ¿en serio? Y qué tiende, ve Que de mí te olvides Y, pues Rico A ti, mi vida Escucha La huertura Venga, venga, venga Venga Y te quede que estés Escucha Sentimiento para ti Tu cariño nunca ha sido para mí Tus abrazos nunca ha sido para mí Tu cariño nunca ha sido para mí Tus abrazos nunca ha sido para mí Canta, canta, guitarrita conmigo Chumaremos, lloraremos ahora sí Chumaremos, lloraremos ahora sí Canta, divaspa Canta, divaspa Canta, divaspa, amigo Cervecita de cebada tomaré Un roncito de cañita tomaré Cervecita de cebada tomaré Un roncito de cañita tomaré Para así olvidarme de tu traición Eres falsa y mentirosa, eso sí Para así olvidarme de tu traición Eres falsa y mentirosa, eso sí Tu cariño nunca ha sido para mí Tus abrazos nunca ha sido para mí Tu cariño nunca ha sido para mí Tus abrazos nunca ha sido para mí Canta, canta, guitarrita conmigo Chumaremos, lloraremos ahora sí Canta, 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 guitarrita conmigo Chumaremos, lloraremos ahora sí Para la cañita, canta, 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 guitarrita conmigo Para la cañita, canta, guitarrita conmigo Recorrame Recorrame La chinga, chanca, guitarrita conmigo Canta, canta, guitarrita conmigo Canta, guitarrita conmigo Tira su, tira su, tira su, tira su, tira su Miski, mare, miski, mare, miski, mare Jai, hijo Juan, jai, 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 jai Canta, guitarrita conmigo Canta, guitarrita conmigo Tanga, hijo Miski, miski Así el tang, hijo Takudo, 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 abracuda Jai, 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 jai Así te voy Así tu hija, mami Muevelo, muevelo, muevelo Sube, 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 súbelo Te compré una tanga, pero no te pones Te compré una tanga, pero no te pones Te gusta el calzón y a mí no me gusta Te gusta el calzón y a mí no me gusta Te compré una tanga, pero no te pones Te compré una tanga, pero no te pones Te gusta el calzón y a mí no me gusta Te gusta el calzón y a mí no me gusta Puyori, puyori, puyori ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!